Tome los huevos, tenemos aquí al alter ego Su intento de copia de Mister Ego Empiezo a rapear hermano y vosotros no me llegáis a los huevos Que me cuenta retrasado, lo siento la esclavado Segunda oportunidad pa' los colegas del jurado ¿Tú qué me estás contando hermano? ¿Cómo me meto el nabo? Porque cojo siempre el ritmo y aquí mismo yo es profano Que no sirve de nada Hablas de colega y tú compraste a todos los jurados de Churriana Te lo digo claro Hermano, estoy perdido como Babilonia Y yo vengo para hundir vuestra trayectoria Ay, que te calles, mi rima es desertora Verás como conecta, se senta y dentro el chocobola Espera tu momento que me parto la uretra Tenéis más tetas, incluso con un grupo de animadoras Yo, hermano, mira, mira Sabes, contra mi primo viene sin te cagas Habrá a del choco, pues tú eres el de las bolas Hipopótamo que las traga Así de guapo hermano, mi rima son magas Abrir la boca, pues que dale, se caga Se caga Está mala base, ¿no? Oye, métete bien Vale, vale, vale Yo, 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 dice 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 En Bombo Club es la verdad Mi rap ya siempre es diferente A mí me sobra estilo y flow Y aquí te sobran dientes Joder, qué guapo, normal Siempre yo me elevo Que hundes nuestra trayectoria Con lo que pensas vas a hundir el suelo Yo A hundir el suelo Lo siento, chicos En la batalla, pues os quito el velo Tú sabes lo que tengo el verso Pues yo lo he clavado Si el cabeza y en mi título No están encabezados No están encabezados Dices que no quita el velo Seguro que sale limpio si te hago la prueba del pañuelo Así que, ¿sabes? A estos los endiños Esclavadito al camello de la peli del niño Aquí empiezo a la peli Y estos solo son juguetes Son paquetes Me han traído a la copia mala del franter Así de claro, hermano A mí me gusta jugar Hay que esperar media hora Que el nota quiera empezar Sí Mira, hermano, que me cuenta Yo vengo a reventarte Pa' partir a tu parienta No puedes hacer nada Yo siento que es otoño Que me folla a tu pariente Y después yo le hago un retoño Si yo vengo Pues corre Yo gordito Y sin pagar el pollo como torbe Te lo digo, hermano Coge el sobre Porque cuando empiezo Mejor vete y corre Dejar de comer compases Porque comáis todo igual Mi polla hoy se complace Lo hago perfecto Cuando me marco las frases En esa baraja Tú te rajas Yo en las de ases Yo en las de ases, primo Estas aguas Ey, latino Hablas de mis dientes Yo seré Mauricio Y tú serás a Concagua Hermano, porque Te voy a comprar un zapato Y te vas para Argentina En Piragua En Piragua Y son unos heavy Este tiene la dentadura Más destrozada Que el cabrón de Medi Heavy Joder, que guapo Y yo los fluyo, cabrón Vete Este se ha abrigado Con un donete Hermano, yo Hermano, primo Tú sabes lo que suelto Cuando rimo Tú sabes lo que hago, hermano Y aquí te deprimo Tú sabes eso Corre, corre, hermano Tú eres torpe Porque mi colega es torbe Y en el rap soy torbellino Cállate la boca Dentarudada de Medi Heavy Doy más asco Que estos putos gordos Con leggings Así que Os calláis la boca Yo soy un artista Con vuestros ranos en el brazo Ni el gato de mixta ¡Tiempo! Se lo lleva Y yo, y yo Marca Blanca Se lo lleva